Agenda para el fin de semana de Azuqueca. Comenzamos por el viernes 15 a las 16.30 horas, cuando la biblioteca Almudena Grandes y en la casita de los cuentos Eva Ortiz vuelve a lanzar un taller familiar en el que realizaremos una tarjeta de felicitación navideña. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. En el momento de la inscripción se entregará la lista de materiales que los participantes tendrán que llevar al taller. El taller está dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años que deben estar acompañados por un adulto durante la realización del mismo. Ya el sábado a las 18 horas gala de danza en pro de la Asociación Española contra el Cáncer en la Casa de la Cultura y ya tras ello a las 19.45 villancicos solidarios en la parroquia de la Santa Cruz con la actuación de las casas regionales y los coros de la parroquia y de Azuqueca. El domingo a las 18 horas de nuevo en la Casa de la Cultura espectáculo donde disfrutarás de diferentes artes del mundo circense ilusión, danza, fantasía y mucha magia. Todo ello bajo nombre de Magi Circus. Ya en el cine, dentro del ciclo de cine sobre discapacidad 2023, el viernes a las 21 horas, podremos ver la película La Consagración de la Primavera. ¿Cómo no lo hagas tú? Desde que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Y en las cintas comerciales tendremos la proyección de las películas Clara y la Navidad en la Granja para el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre a las 18 horas. ¡Gachas! Yo no he hecho nada, solo darle gachas. ¡Gachas! ¿Cuántas gachas le has dado? Dos o tres. ¡Oh, raciones! ¡¿Raciones?! ¡Es un gnomo muy sinvergüenza! ¡Oh, por Dios! ¡Has creado un gnomo muy violento! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay, tengo pipí ahora mío! ¡Perdonad, estos solo son gases! ¡Gachas! 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 Amén.